Cultura, somos todos. Santiago Moreno Rivera, mantenimiento y restauración del Palacio Nacional. Mi nombre es Santiago Moreno Rivera. Fíjese que la restauración en estos edificios coloniales es muy diferente a la construcción moderna, porque aquí nos encontramos con diferentes tipos de materiales. Acuérdense de que estas estructuras son estructuras antiguas, que ya datan de 100 años, como por ejemplo las paredes en partes que tienen 80 centímetros, hay paredes en unos edificios que tienen 1.20 de espesor. En estos edificios, como el Escapes, el Teatro y acá el Palacio, hay muchas cosas curiosas muy bonitas de que la gente pudiera venir y se diera cuenta. Si no pasa desapercibido, con solo que entra al Palacio, con solo la entrada, es algo que impresiona las pilastras que hay en la estructura del edificio, como es la crada de mármol. Hay una, como les quisiera decir, hay una belleza en este edificio, escondida en el centro de la capital. La cultura tiene diversos rostros. Palacio Nacional, tuyo, nuestro. Ministerio de Cultura